Tu labios están sedientos Yo sé que tú me amas Porque estás atas de fingir El amor que en ti no acaba Porque estás atas de fingir El amor que en ti no acaba No sé por qué quieres engañarme Si sabes que lo eres sufriría Te estás engañando tú misma Yo te amaré, amor, toda la vida Te estás engañando tú misma Yo te amaré, amor, toda la vida Te pido que vuelvas Tú debes regresar Y luego formaremos Formaremos un hogar Un hogar, un hogar Te pido que vuelvas Tú debes regresar Y luego formaremos Formaremos un hogar Un hogar, un hogar Música Dicen que tú a mí no me quieres, pero yo sé que es mentira. Dicen que tú a mí no me quieres, pero yo sé que es mentira. Eres la pluma hermosa que he visto en toda mi vida, pero no quiero que te marches igual que un afro cuando se marchita. Pero no quiero que te marches igual que un afro cuando se marchita. Y te pido que vuelvas, tú debes regresar y luego formaremos, formaremos un hogar, un hogar, un hogar. Y te pido que vuelvas, tú debes regresar y luego formaremos, formaremos un hogar, un hogar, un hogar. Y te pido que vuelvas, tú debes regresar y luego formaremos, formaremos un hogar, un hogar, un hogar.